Las bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy, Orocopo Capricornio del 8 al 15 de marzo del 2017, amor pareja, viene enmarcado por la carta del mago que ves en pantalla, el rey de oro y nada más y nada menos que la codicia que puedes visualizar en pantalla. Así de sencillo son las cartas, amigas, amigos de Capricornio que le van a certificar a usted respetuosamente lo que dicen los cielos, pero antes debo decirle que hay unos aspectos astrológicos brillando en los cielos para todos los signos y que son verdaderamente relevantes conocerlos. En el amor pareja del 8 al 15 de marzo del 2017, solo en casa 3, así como aquellos que viven un romance intenso en su hogar, así ustedes podrán brindar con vino blanco, mientras escuchan una música clásica, marcados por la energía del corazón universal, sol conjunción mercurio, así como aquellos que se sienten en una mesa para debatir sus argumentos. Así que él como hombre pone sus puntos de vista, los cuales son comprensibles, para al final pararse juntos y abrazarse para ir al dormitorio a darse un beso, que los une en una estrella, solo posición luna. Así como aquellos que están unidos, pero repentinamente él tiene que realizar un viaje de trabajo y en el trayecto él solo piensa en la usura de su dama, así que simplemente al regresar le da un beso y un abrazo en señal de todo lo que la extrañó. Ahora sí Capricornio, Plutón en Capricornio, se va a certificar la información en la carta del Mago, el Rey de Oro, son cartas bonitas y la codicia que ves en pantalla. Así como aquella dama que aprovecha cuando su pareja se sienta en la mesa, se siente en la mesa para comenzar a expresarle cada una de las omisiones que ha realizado y con todo lo que ha incumplido, así tú como mujer podrás estar algo molesta al observar como a tu pareja se le olvida realizar ciertas actividades que tú consideras verdaderamente importantes para el adecuado desempeño en el hogar, de tal forma que como mujer desearás que en la casa estén bien definidos los roles, pero sobre todo desearás un hombre fuerte y con carácter que tenga voluntad para enfrentar las situaciones de la vida. Así como aquella dama que aprovecha un momento a solas para darse una ducha y relajarse, para conectarse con la estrella que brilla para ella en los cielos, así tú como mujer sentirás la voluntad para salir a la calle a luchar como una verdadera mujer por tu familia, pero en el caso de observar tu pareja caído, desearás que él tenga la suficiente voluntad y capacidad para hacer que por lo menos las cosas se cumplan en el hogar mientras tú realizas tus compromisos en el país o en el exterior, tendrás grandes capacidades comunicativas, lo cual lo podrás expresar claramente con el uso de la internet para realizar alianzas internacionales. Flución en Capricornio viene marcado por el Rey de Oro y la codicia en el sentido del hombre que ella desea, que es un Rey de Oro con voluntad, con progreso económico y no este de la codicia que tiene, que está arrodillado, dobligado, desganado, ¿ok? Por eso se dice, cuando se dice así como aquella dama que aprovecha cuando su pareja se siente en la mesa, así como él está allí sentado en pantalla, para comenzar a expresarle cada una de las omisiones que ha realizado y con todo lo que ha incumplido, así tú como mujer podrás estar algo molesta al observar cómo a tu pareja se le olvida realizar ciertas actividades que tú consideras verdaderamente importante, es decir, a él. Para el adecuado desempeño del hogar, de tal forma que como mujer desearás que en la casa estén bien definidos los roles, pero sobre todo desearás un hombre fuerte como él, como el Rey de Oro que ves en pantalla y con carácter que tenga voluntad para enfrentar las situaciones de la vida. Así como aquella dama que aprovecha un momento a sola para darse una ducha y relajarse para conectarse con la estrella que brilla para ella, estrella marcada por este brillo de estrella del infinito del mago que ves en pantalla. Así tú como mujer sentirás la voluntad para salir a la calle a luchar como una verdadera mujer por tu familia, pero en el caso de observar a tu pareja caído, es decir, marcado por la codicia, arrodillado, doblegado, como está este en pantalla. En el caso de observar a tu pareja caído, desearás que él tenga la suficiente voluntad y capacidad para hacer que por lo menos las cosas se cumplan en el hogar mientras tú realizas tu compromiso en el país o el exterior. Tendrás grandes capacidades comunicativas, lo cual podrás expresar claramente con el uso del internet para realizar alianzas internacionales marcadas por la estrella que te trae el mago, la magia del mago. Una belleza, como dicen mis suscriptoras italianas, una belleza. Bien, amigas, amigos, me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos y certificado por el Rey de Oro, la codicia y el mago, han representado para usted un momento de certeza y certidumbre. Si ha sido así, háganmelo saber en la cajita de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de luz y de certeza. Recuerden, este fue el horóscopo Enrique, estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos.